Lejos la Argentina y llora a lágrimas de sal Más la ilusión que siempre agita tu sordo lecho de cristal Hará vivir entre tus brisas un canto azul de libertad Lo escribió Pablo Horacio Galarcep Allá por el 69 Están presentes de la Federación Judicial Argentina Moria Teresa Núñez, el decano de la Facultad de Arquitectura Eduardo Caigide, Fernando Gifoni Y están las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora Vamos a pedir a Elia la palabra Felicidad Silvia Hola Bueno, yo aparte de la militancia de nuestros hijos Que siempre se reivindican Yo quiero reivindicarlos como seres humanos Porque ellos Eran, por ejemplo, mi hijo Era fanático de independientes Le gustaba jugar al fútbol Le gustaba muchísimo jugar al jerez Escribía un montón Y bueno, yo creo que esa es la parte también No solamente la militancia Sino la parte humana Que hay que reivindicar de los chicos Porque si no, nos quedamos No solamente en la militancia No es así Ellos fueron seres humanos Que pasaron Y nos dejaron un montón de rastros Nos dejaron enseñanzas En las cuales Yo me acuerdo con mi hijo Él podía hablar de un montón de cosas Porque estaba al tanto de todo Lo que él estaba haciendo Y fue su decisión Seguir Y así como fue su decisión seguir Lo apoyé Y presumo Que muchos De los chicos Como mi hijo También Tuvieron la decisión Y las ganas De querer cambiar el mundo Por eso Hay que reivindicarlos Vuelvo a repetir No fueron Fantasmas que pasaron Dejaron un rastro Me acuerdo De su cumpleaños De las fiestas De las reuniones Que uno tenía Con mi hijo Y bueno Y así le pasa A la mayoría Por eso No solamente En la parte Militante Sea De donde sea Porque eso fue Una elección De ellos Que quisieron Cambiar el mundo Desgraciadamente No pudieron No pudieron Pero bueno Nosotros tenemos Que seguir apoyándonos En el sentido De que Hay que ir a los juicios Por favor No dejen de ir a los juicios Porque la cantidad Ayuda Aunque a ustedes No les parezca Porque no son solamente Las madres Las que tienen Que estar En el juicio Tienen que estar También los compañeros Que estuvieron En su momento Y para poder llegar Al fin Que se abran Los archivos Porque hay Muchísima gente Inplicada Incluso en la facultad Se presume Que hay archivos También Porque hay Los hermanos De aquella época Que también Están implicados Porque No abrieron La boca Cuando la tenían Así que Yo lo que les pido Es eso Por favor No dejen De ir a los juicios Sean muchos Ayúdennos A poder llegar A la verdad De todos Porque no son solamente Las cúpulas Detrás de las cúpulas Hay un montón De gente Y tenemos que llegar Tenemos que llegar A que ellos también Sean En juicio Gracias